El día de ayer tuvimos en la tienda de objetos una skin que se tenía prevista para salir en diciembre pero no fue así, por fin estamos teniendo las skins de invierno de este año y es que es bastante raro bueno no es de este año porque ya estamos en 2024, de hecho es raro porque yo recuerdo que cada diciembre hacer reviews de skins navideñas y este ha sido el primer diciembre en el cual no pude subir ningún review de alguna skin de temática de navidad debido a que no salió ninguna nueva, hasta apenas están saliendo y más que navidad ya son skins consideradas como de winterfest o de invierno ya que todavía seguimos en esta estación y en este caso se trata de la skin de rayo solar que tiene un precio de 1200 pavos y esta es una skin que tiene una temática como de invierno y también de verano ya que tiene dos estilos seleccionables junto con su estilo también de lego, la mochila aperitivo luminario por 1200 pavos y también la herramienta de recolección ariete astronómico así que en este video vamos a estar analizando si vale la pena o no comprar estos objetos por el precio que tienen y vamos a estar analizando ya que la mochila es reactiva y también las diferencias entre cada uno de los estilos seleccionables ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden dejar su like espacial suscribirse a todo el mundo que esté viendo este video y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien código WINTYCESTRALE en la tienda de objetos de Fortnite recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo video como a las personas que voy a estar saludando al final de este mismo así que bueno dicho esto vamos a comenzar con lo primero y más importante probablemente de todo que sería la skin de rayos solar que como se los mencioné anteriormente tiene dos estilos seleccionables vamos a comenzar hablando de su primer estilo seleccionable que es como más con temática de verano al menos para mí ya que se trata de una cabeza completamente de un sol pues es más o menos lo que tiene la forma de la cabeza de esta skin de hecho el emoji de sol que ustedes tienen en sus celulares si se han dado cuenta es más o menos la misma forma que tiene esta cabeza la típica imagen del sol que han caricaturizado que es el sol amarillo una bolita con varios picos alrededor de este mismo algo curioso y que cambia respecto a una skin con la otra o más bien un estilo con el otro es que cambian la cara que tienen puesta de hecho si ustedes pueden ponerle atención la cara del estilo de rayo solar no tiene nariz tiene una boca completamente feliz los ojos bien grandotes y tiene sus chapitas de color rojo si nosotros comparamos el rostro con la parte o la versión de rayo polar que es la de hielo van a darse cuenta que su nariz es una zanahoria la boca no la tiene feliz la tiene así como fruncida como le hacen cuando tienen mucho frío incluso para mí hubiera sido más cómico que tuviera los dientes de fuera así como sonriendo ya saben que en las caricaturas cuando un personaje tiene mucho frío usualmente le ponen así como a temblar la quijada entonces se hubiera visto bastante chistoso los ojos y las chapas son del mismo color y aquí la diferencia es que su cabeza en vez de ser un sol es como una bolita de nieve como de un muñeco de nieve otra diferencia que tenemos respecto a una con la otra es que el primero tiene los rayos de sol alrededor de su cabeza y solamente son los picos y este tiene como rayos o triángulos congelados de hielo y cada triángulo grandote tiene como piquitos más chiquitos así que este tiene como muchos más picos en la cabeza que el otro tienen muchas diferencias yo creo los dos estilos seleccionables no son muy pocas como en otros casos skins que cambian muy poco en su primer estilo y el segundo esta incluso por ejemplo el rayo solar también tiene fuego en las manos saliéndole todo el tiempo en el caso de rayo polar va a estarle saliendo todo el tiempo de las manos así como cuando tienes frío que te sale vapor de la boca pues siempre le va a estar saliendo vapor de las manos tiene escarcha alrededor de toda su chamarra en la espalda, en los brazos y tiene granadas de hielo en la parte de su cinturón la parte de rayo solar tiene en vez de escarcha colores muy vivos color rojo como con anaranjado tiene unas granaditas bien pintadas no están como congeladas como en el otro estilo además que en las piernas este tiene flamas y el otro tiene como partes congeladas y que no son las mismas no simplemente son recolors uno del otro sino que las piernas de este están congeladas y tienen una forma y las flamas del otro pues le recorren otras partes de las piernas además que sus tenis también y la ropa así como la chamarra, los guantes y muchas cosas, el short y todo les cambian de color en un estilo con el otro en general a mí me gustó mucho más el estilo de rayo solar y de eso me di cuenta después de que estuve grabando el gameplay ya que jugué una partida con rayo solar una con rayo polar pero ya cuando estaba probando las herramientas de recolección en modo creativo me di cuenta que es mucho más brilloso el rayo solar como que los colores son más vivos el rojo con el anaranjado además que la parte de su cuello y la parte de su nuca son como más brillositas y la parte del sol sus manos y los triángulos que tienen la cabeza son brillosos como fosforescentes y creo que llaman mucho más la atención que la parte del rayo polar pero en general creo que es una buena skin tiene dos estilos seleccionables que cambian mucho uno respecto al otro es una skin que va a ser complicado que te aburra este tipo de skins que cambian mucho entre sus dos estilos seleccionables yo siempre se las recomiendo porque se siente como si tuvieras o hubieras comprado dos skins diferentes por el precio de una sola ya que perfectamente Epic pudo haberlas vendido como diferentes y hubiera ganado mucha más pasta la skin viene con la mochila aperitivo luminario la cual también tiene estilos seleccionables tiene obviamente el estilo aperitivo luminario para la skin de fuego y el estilo rayo polar para la skin de hielo en este caso ambos son reactivos podemos prender y apagar la reactividad que este es otro estilo seleccionable realmente yo creo que con una mochila reactiva quien la quisiera apagar pero bueno tienes la opción por si no te gusta que esté siendo reactiva mientras vas jugando ¿en qué consiste su reactividad? es reactiva a las eliminaciones cada que nos hacemos una eliminación es como va a ir funcionando esta mochila el estilo de fuego cada que hacemos una eliminación las estrellitas van a brillar y va a salir un montón de vapor es como un estilo cafetera me gusta que en la parte de fuego tiene como una bombita a punto de explotar como de un sticker y las figuritas que tiene adentro son como piedritas de lava que les digo con cada eliminación van a brillar y va a salir vapor de la cafetera en el caso de la parte de hielo pasa exactamente lo mismo es igual como una cafetera pero está llena de escarcha los detalles son en color azul en vez de rojo la estampita que tiene es un copo de nieve con unos ojitos y una zanahoria de nariz igual cambia el llavero que tiene la mochila en un estilo tiene como un copo de nieve y en el otro tiene una flama igual este es reactivo cada que hacemos una eliminación las figuritas azules que tiene adentro que son como copitos de nieve van a iluminarse van a brillar de un color azul más brilloso y en vez de ese humo va a aparecer como un vapor cada que hacemos una eliminación ahora tenemos el estilo de lego ustedes lo van a estar viendo en partida creo que la skin en el estilo de lego cuando la vemos de espalda si se me hace medio x como que es una skin muy genérica solamente está pintada de color negro con anaranjado no hay muchos detalles que tenga más que el gorrito y los piquitos pero cuando la vemos por delante creo que es cuando más me llama la atención la sonrisa que tiene ya que todo el tiempo está feliz y va sonriendo cada que pues se le ocurre o se le da la gana la skin tiene también alrededor de su cabeza ese como pelito de el gorro de la chamarra y también los piquitos además de que su cabeza es como un foquito como que es brillosa mientras nosotros vamos jugando entonces es una skin que en el modo de lego no es tan destacable pero igualmente no es tampoco como una skin súper regular y esto le da puntos extras vamos a pasar a lo que viene siendo el pico ariete astronómico por 800 pavos y este les voy a poner primero un clip de los dos estilos tanto de fuego como de hielo ya que cambia su efecto de impacto y su estela para que vayan viendo cómo se ve cada uno de ellos y también si es que les gusta cómo suena cómo se ve y todo este tipo de cosas y o y o y o y o ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por utilizar el código de los dioses del Olimpo, se los agradezco muchísimo, esto ha sido todo por mi parte el día de hoy, ya saben que yo soy Wintry, sean felices, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.